No he podido enamorarme más No sé por qué no hice nada al ver Que te ibas alejando de mí Que hasta hoy no he podido comprender Si enamorada estabas de mí Y en tus ojos se podía notar Que no era mentira, era verdad Que plenamente conmigo fuiste feliz Y yo ni se diga Locamente enamorado Locamente ilusionado Porque te fuiste de mí Y yo ni se diga Todavía te estoy llamando Todavía te estoy buscando No hay quien te reemplace a ti No, no la hay Me gusta que en otros brazos reposes Es un castigo que hoy te tengo otro hombre Mira, mira el cielo y cuéntale Que conmigo fuiste muy feliz Quise enamorarme y todo ha sido en mano Y estoy seguro que hoy no me has olvidado Tócate el corazón y no me has olvidado Y aunque vengan las que vengan Y aunque vengan las que vengan No hay quien te reemplace a ti No, no la hay Mis amigos del arco Jaime Pobreda y Jaime Boscan Andresito Lopera Alis David Guerrero Y Andrés Felipe Rolón El futuro En la angustia de esta soledad He buscado en otro amor mi ser Sé que solo en ti lo he de encontrar Porque un día se me fue en tu piel Hoy el orgullo no importa ya Solo quiero que vuelvas a mí No importa que te pudo pasar Di que las noches lloras por mí Y yo ni se diga Todavía sigo llorando Todavía sigo soñando Que te volveré a tener Y yo ni se diga Locamente enamorado Y aunque hay alguien a mi lado Sigo pensando es en ti Es justo que se perdonen los hombres Después de los errores cometidos Es justo que vuelvas conmigo Como yo nadie te ha querido Y me he emocionado al ver en tu rostro Que hubo soledad aun siendo de otro Se te derrumbaban los sueños Se te derrumbaban los sueños El recuerdo invadió a tu cuerpo Si estás enamorado aún Y yo ni se diga Y yo ni se diga Locamente enamorado Locamente ilusionado Porque te fuiste de mí Y yo ni se diga Y yo ni se diga Locamente enamorado Y aunque hay alguien a mi lado Sigo pensando es en ti Y yo ni se diga Locamente enamorado Locamente ilusionado Y yo ni se diga